Que no me toque la puerta Que no me toque la puerta Que el miedo está cocilando Que no me toque la puerta Que el miedo está cocilando Que no me toque la puerta Que el miedo está cocilando No me toque la puerta La gente lo está cocinando No, 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 no No huele a todo lo que es Se está doblando la carne La ayuda se está ablandando Cuando me pregó en el rojo Me invitó a para cenar Y se compró el planta No fue lo que me gusta para empezar Siento que la puerta la tocan Como si fueran fieras Que no me toquen la puerta Que el negro está cocinando La gente se sorprendió Lo rico que cocino yo Que no me toquen la puerta Que el negro está cocinando En el agribe yo me boté Un callo que vi un peito Que no me toquen la puerta Que el negro está cocinando Y no me toquen la puerta Que el negro está cocinando Vamos ¡Ella! Mira mami Si te gusta la malanga Te la doy con tu ropa Que tú la pruebes Pa' que tú la voces Y ahora dale malanga Si a ella le gusta la llanta Eso es lo que me pide Esta dichosa mujer Y ahora dale malanga Si a ella le gusta la llanta Que yo pregó en la papa Y me la pido en la huella Y ahora dale malanga Si a ella le gusta la llanta Y ahora dale malanga Y ahora dale malanga Si a ella le gusta la llanta Que yo pregó en la marcha Y le gusten la llanta Y ahora dale malanga Vamos ¡Vamos! Y ahora dale malanga Y ahora dale malanga Y ahora dale malanga Y ahora dale, Maracá Qué rico yo cocino Y ahora dale, Maracá Chiringón de chivo Y ahora dale, Maracá Cómo le gusta tomar sal Y ahora dale, Maracá Y a la negra apita Y ahora dale, Maracá Maranguita con mojo Y ahora dale, Maracá Maranguita con mojo Y ahora dale, Maracá Y ahora dale, Maracá Eso Y ahora dale, Maracá Y ahora dale, Maracá Y ahora dale, Maracá Y ahora dale, Maracá Ya la dale, malacá 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 Mira, mira, ando buscando Ando buscando, enamorada Que se le haga que nada más Carme, nada más Ando buscando una nena Ando buscando una morena Ando buscando una mulata Que se le haga que nada más Ando buscando una mulata Que se le haga que nada más Carme, nada más Como me gustan las mujeres, como yo quiero las mujeres Como me gustan las mujeres Como yo quiero las mujeres Como me gustan las mujeres Como yo quiero las mujeres Como me gustan las mujeres Como yo quiero las mujeres Me pego con dos, me pego con cuatro, me pego con seis, tremendo arreglado Dice, me pego con dos, me pego con cuatro, me pego con seis, tremendo arreglado Me pego con dos, me pego con cuatro, me pego con seis, tremendo cuchi cuchi mami ¡Bem�� rojo! ¡Bem 어렵os p 있으ces! ¡Bemiram than总, tem virtud mami! ¡Bem Совes con c historia! ¡Bem Rank Free! ¡Bem fighters en virtud mami! ¡Bem Совes con исторshop! ¡Bep готов! Y lo que son, son Qué manera de cocinar